El abogado Vladimir Valle agrega que con el Código de la Niñez y la Adolescencia se ha venido aplicando sobre todo en los juicios de familia y en diferentes juzgados del país. En la actualidad ellos están protegidos conforme a la ley. Todo niño tiene derecho a un trato especial, tiene derecho a un alimento, tiene derecho a un vestuario, tiene derecho a los medicamentos, tiene derecho a ser asistido por sus padres, en este caso si lo tuviera, si acaso no lo tuviera entonces el Estado miraría y velaría por estos niños. Casualmente hay casas hogares donde están los niños y hay diferentes ONG que aportan un porcentaje a estas casas de hogar. En las pensiones alimenticias si hay padres que son irresponsables, ahí se le hace que se le dé una pensión al niño o a la niña. No es que si quiere está obligado. Por decir algo, que él me diga que no trabaja, eso no le interesa al señor juez. Al señor juez le interesa porque quien fija la pensión alimenticia es un señor juez en el caso de familia. Entonces viene el señor juez y lo tasa con el salario mínimo. En este caso puede ser cuatro mil y pico, cinco mil. Entonces de ahí tiene que haberle el 25% si es un menor de edad. Si son dos menores, el 30%. Y si hubieran más, sería el 50%. Bahía agrega que a pesar de la crisis sociopolítica y ahora la emergencia del COVID-19 ha ocasionado el incremento del desempleo, por lo tanto el trabajo infantil también ha venido incrementando. Habemos personas como madre o padre que no cumplimos nuestras funciones. Es como yo le decía, aquí está dependiendo cómo hemos sido formados en nuestras casas, en nuestros hogares. Si hemos tenido una buena educación, una buena moral, obviamente que vamos a cumplir como ciudadanos y como cristianos que somos, porque yo no puedo dejar un hijo abandonado. La misma Biblia dice, si ustedes vosotros siendo malos saben dar buenas la vida, ¿qué hijo que me pide a mí de comerle o dar una piedra? No le voy a dar una piedra a una serpiente. Noticias 12, Darlen Tellez.